El mundo no solo le pertenece a los iPads, hay otras tabletas con facetas que halagan el gusto y las necesidades de los usuarios. Annabelle Sedano nos habla de algunos de estos aparatos que nos hacen la vida más fácil en Tu Vida Tech. Indudablemente las tabletas se han apoderado del mundo. Yo tengo un iPad, tengo una COVID y me encanta. Y parece ser que cada día sale una nueva u otra generación. Este es el Samsung Galaxy Tab 2. Es más delgado que otras tabletas que están en el mercado en este momento. Y tiene 8 GB de memoria interna, pero se le pueden añadir hasta 64 más GB. Puedes usar AllShare, que te permite compartir fotos, documentos, videos con otras personas, con simplemente tocar de teléfono a tableta. La tableta, por cierto, cuesta 450 dólares. El Note es un teléfono o una tableta. El Note en realidad es un teléfono. A mí me encanta, es como teniendo las dos cosas en uno. La pantalla es de 5.5, que es más grande, más conveniente. Tiene una resolución buenísima. El sistema operativo que usa es el de 4.1 Jelly Bean. Y trabaja con el S Pen, que funciona como que si fuese el ratón en una computadora. Si esta no le apetece, ¿qué tal en Nexus 7? Es pequeña, puede hacer lo mismo que una computadora. Tiene cámara frontal, tiene cámara trasera. Esta versión usa el sistema operativo de Android 4.1 Jelly Bean. Y quizás sea una de las más económicas, comenzando en 200 dólares por 16 GB. No te he entendido del todo. Si es fan de Apple, considera el nuevo miembro de la familia. Este es el mini iPad. Claro, básicamente lo puedes sostener en una sola mano comparado a las demás. También va a tener una cámara trasera y delantera. La trasera te va a ofrecer alta definición. Y la delantera te va a ofrecer ya lo que es FaceTime en alta definición 720. Y como les digo, la pantalla de 7. Y trae un procesador bastante bueno. Aparte de ser súper curiosa, es más económica que la tableta regular. Comenzando en 329 dólares con Wi-Fi. Hablando de tabletas de Apple, ¿qué tal el iPad 4? Prácticamente es la misma que la tercera generación. Pero con la pantalla de alta definición que traía anteriormente. Trae la actualización a 6.0. Pero con lo que es Siri completamente. También lo que te va a ofrecer es un procesador mucho más rápido. El precio inicia en 400 dólares. Vaya, como hay opciones. Anabel Sedano, Noticias Univision 34. Él nos vino a ayudar de la Apple, Sony y Xbox. Se nos va a informar. Siempre está al tanto para todos ayudar. Puedes encontrarlo en Twitter o en Facebook agregar. Todo México, Argentina.